Esta colección, como veréis, está llena de siluetas intensas. Está de volúmenes, un poquito, con una inspiración arquitectónica. Estamos intentando conseguir transmitir magia y fuerza sin perder la elegancia. Los tejidos hemos utilizado desde rafias hasta silicona. Y los togums, aparte de estos colores intensos como es en la aranja, en el ocre y en fucsia, hay muchísimo gris o gris metalizado para intentar darle a toda la colección un aire más de futuro. Hola, hemos intentado introducir también elementos como hombreras más exageradas, cadenas, que son nuestro hilo conductor de esta nueva colección para el próximo otoño-invierno. Y aparecen enlazando, drapeados, embordados, en tejidos hechos de silicona, como por ejemplo, piezas así que se adaptan perfectamente al cuerpo de la mujer. Y bueno, el tacto es de una silicona que se crea como un efecto de tatuaje también. Son prendas que tienen un efecto muy sensual, muy femenino, muy elegante también. Buscamos a una mujer muy fuerte, segura de sí misma y con muchas ganas de sentirse especial. ¿Cuál es la pieza más importante o la que más trabajo os ha llevado? Porque vuestras colecciones suelen ser bastante... Realmente todas las piezas llevan consigo una historia muy importante, pero sí que es verdad que ha habido piezas como por ejemplo esas que han llevado un desarrollo muy intenso de muchísimas pruebas, de plisados, de efectos, de color, que al final han tardado meses. Incluso esta chaqueta de aquí es una pieza joya, que se ha trabajado toda de forma manual, con bordados. Y bueno, pues a veces es un poco... Muy complicado contabilizar cuántas horas hemos utilizado en ella. Estoy viendo en la parte de atrás vuestra lo que es mucha pluma. ¿Nos podéis contar un poquito qué pluma se ha empleado? Creo que es pluma, ¿no? Sí, es dos plumas. Perdón, sí, digo, a ver si justo no lo he visto. Este vestido, bueno, es muy especial porque lleva como una estructura interna que realmente hace que aguante todo el volumen de la falda que queremos transmitir. Y luego son unas plumas de avestruz con un tintado muy especial que están colocadas de una forma de espiral para darle también un foco óptico muy bonito con el movimiento. Y esta también de aquí. Sí, claro. Trabajamos mucho la pluma de distintas formas. Igual como aquí está toda con boas, pues bueno, aquí está... Dóna con ponos manuales para darle un aire un poquito más ligero. Y luego combinado con piezas bordadas que son una auténtica cosa. Vale, veo aquí que es un tipo de volante. Vale, pues aquí son los que son en mangas, en la parte... Es una pieza muy vaporosa porque está hecha toda de una roja de seda, pintada. Pintada, todas las motos pintadas. Hemos hecho un poquito un juego de capas, complejados, que dan un movimiento muy bonito al caminar. Ese era uno también de los vestidos que más ha costado de bordar. Los cortados a láser son también muy importantes. ¿Los cortados a láser? Sí, haciendo... Son trajes que cuando andas tienen movimientos como si estuvieran vivos. En fin, bueno, eso es lo que queremos transmitir, ¿no? Que las prendas hablen por sí solas. Esta pieza también es muy especial. Se compone de un pantalón y un vestido con toda la espalda al aire. Entonces, puesta es un drapeado. Aquí tenemos la cadena que lo envuelve. De esta colección... Este es otro que la cadena hace el mismo trabajo, envolver el drapeado.